El homenaje se inició con el lizamiento del pabellón Patrio a los zonas del himno nacional que interpretó la banda instrumental de la Cuarta Zona Naval, agrupación que acompañó el homenaje de las distintas instituciones que participaron en la actividad. El desfile se inició con el paso de los párvulos de las educadoras y apoderados del jardín infantil Los Guayabitos, la ENTEC actualmente cuenta con una matrícula de 144 niños y un cuerpo docente que conforman 6 educadoras, 15 técnicos de párvulos y una profesional directiva. Luego del paso de la delegación del jardín infantil Los Guayabitos, se inició el homenaje de los jardines infantiles Arturo Prat y El Tambito. Unitos después rindió honores una delegación del Colegio República de Croacia que estuvo conformada por alumnos del segundo ciclo básico de dicho establecimiento educacional de administración municipal. El homenaje concluyó con la participación de un representante del Club Cardiovascular del Centro de Salud Familiar Cirujano Aguirre, entidad que está conformada por personas de la tercera edad y que se abocan a difundir los beneficios que implica la actividad física controlada entre los adultos mayores para el tratamiento de enfermedades crónicas y la mantención de una buena salud.